Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Frandilicious, mi nombre es Frandiol González y en el día de hoy vamos a hablar de maquillaje. Tengo una súper invitada que les va a encantar, Johanna Enríquez, va a estar con nosotros en este día. ¡Suscríbete al canal! 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 Y te hicimos un pequeño cut crease completo con tonos marrón y verde que complementa con tu vestimenta. Le pusimos todo de pestañas, iluminación y... ¡Vualá! ¡Vualá! Bueno, entrega tus redes sociales aquí para que la gente te siga. Por Instagram soy JohannaEnriquez95 y por Facebook es JohannaEnriquez95. Bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!